17, 19, 19, 19, 19 19, 19, 19, 20 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20 20, 20, 20, 20, 20 20, 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 20 Fue de una tormenta de amor, quedaron mil heridas Y con tus besos la paz llegó, llegó a alegrar a mi vida Esta adicción de amar a más de bien, con él a mis sentidos Desde que tú llegaste mujer, cambiaste mi destino Fue de una tormenta de amor, quedaron mil heridas Y con tus besos la paz llegó, llegó a alegrar a mi vida Esta adicción de amar a más de bien, con él a mis sentidos Desde que tú llegaste mujer, cambiaste mi destino Un nuevo cuento de hadas, la ilusión resplandece Que me hiciste quererte a buscar de tu amor, esta magia bendita que me enamoró Quiero saciar estas ganas, de encontrarte que te amo En metal mi historia, juntito los dos, que si estás a mi lado se detenga el reloj Que siento que eres mi bella y dulce adicción Y con tus labios mi bella y dulce adicción Que adicción de amar a más de bien, conmigo eres tan bellaz Porque mi corazón la tengo fuerte, quiero que seas mi estrella Y el universo entero Y el universo entero Arriente comenzó en mis deseos, nació en tu silueta a mostrarme Arrastramando un mundo de anhelos, sabes que mi adicción es amarte Y conmigo eres tan bella, por ti mi corazón la tengo fuerte, quiero que seas mi estrella ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Con peón! ¡Cumbia chorrerana! ¡Arriba, chorro! ¡Arriba, chorro! ¡Arriba, chorro! ¡Arriba!